Bienvenido al canal de Tony, seguimos con las misiones de Bonta, en este caso la número 2, la encargada Doña Claudia. Hola, soy Tony con el personaje Carlo Magno el Grande, yo Puka nivel 44 del servidor alma. Aquí estoy en Bonta Centro, en la posición menos 33, menor 56, porque soy de alineamiento montaneno neófito nivel 1 y quiero mejorarlo. Para ello tengo que hablar con Amagiro y que me dé una misión. A lo mejor vas a poder ayudarme de nuevo, parece ser que Doña Claudia, la dueña de la taberna Bagruta en noroeste de la ciudad, está siendo acosada por un borracho últimamente. ¿Podrías ir a verla e informarte sobre lo sucedido? Cierro el diálogo y me da la nueva misión, la encargada Doña Claudia, que consiste en que tienes que ir a ver a Doña Claudia para preguntarle qué es lo que pasa. Ve a ver a Doña Claudia, ¿a dónde? Pues a la posición menos 34, menos 60, la recompensa 468 puntos de experiencia. Para ello voy a salir de esta posición hacia la izquierda, más hacia la izquierda, porque voy a coger un Zappi, que cuesta solo 20 camas. Ahí está el Zappi, miro en varios y veo que pone Taberna Bagruta, justo 20 camas para llegar a menos 34, menos 60. Nada más a entrar en esta posición, desbloqueo el logro de expedición al barrio de los joyeros, recojo 19.700 puntos de experiencia y ahí está la taberna a la que entro, buscando a Doña Claudia. ¡Hombre, si está aquí! Es esta chiquilla de pelo azul con la que hablo. ¡Hola, precioso! ¿Vienes de parte de Amagiro? Me hubiera gustado que viniese él mismo. Bueno, no importa mi vida, solo tienes que darle esta carta de mi parte. En ella está escrito el nombre del perverso que nos acosa a mis chicas y a mí. Voy a agarrar la carta, he conseguido la carta de amenazas, una carta de amenazas dirigida a Doña Claudia, se ha actualizado la misión, enseña a Amagiro esa carta de amenazas. Bueno, pues es fácil, a la posición, menos 33, menos 56. Para ello salgo de la taberna, cojo el zapi, voy a varios y elijo milicia. Yo por otras 20 camas, ya estoy en la milicia, en la estatua chula, voy hacia la derecha, más hacia la derecha. Y hablo con Amagiro para darle el papel. ¡Ajá! Ya veo, ha vuelto otra vez, yo me ocuparé de él, esto no va a durar, gracias y no dudes en volver para hacerme una visitilla. Cierro el diálogo y atención, pierdo la carta de amenazas, misión cumplida. La encargada de Doña Claudia, recojo la experiencia prometida y me pone ahí que mi alineamiento es ahora de nivel 2. Voy al botón de alineamiento, efectivamente a nivel 2 y ya habéis visto que facilita. Así que ánimo porque seguimos investigando las misiones de alineamiento montariano. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!